Hoy ya lo van a encontrar en las piezas y estoy súper ilusionada, muy feliz con este proyecto. En el segundo volumen, por así decirlo, el primer visto que he hablado el pasado con más nacionalmente y gracias a que aquello funcionó muy bien y a la gente le gustó y fue listo de hoy, todo eso, lo que hemos visto es que ahora ya lo hemos visto más parecimiento, porque yo no quiero solamente cover, y ahora en este visto ya tengo la mitad del reportaje son covers, canciones de los 80, de los 70, para ellos no avanzar, y también canciones de los 80 que son Ana Fabella, la otra Carlos Rivera y la otra Valencia, la otra Luciano Luna, que es un productor de preso, que también es un actor, así que bueno, vamos con canciones nuevas y fueron un empujo y fueron un campeón, muy, muy feliz. A ver, ¿dónde graban de todo el video musical? Me necesitaría, está espectacular. ¿Dónde graban de todo el video musical? ¿Dónde graban de todo el video musical? Una canción que es la que está en el DVD, que la gente cuando compra el disco puede comprar la versión que trae el DVD, lo hice en un teatro aquí en México, en un tipo concierto, y el otro video que tiene un poco más de historia, lo hice en la ciudad de Toluca, en México, en una locación muy ilegal, y buscando eso, pues, que a la gente le guste, que la gente pueda escuchar la canción en diferentes situaciones, en diferentes videos, en diferentes partes, ya para también la invitada, y me está dando muy buena participación de la canción, y con cualquier abecita, como es inédita, pues a mí me ilusiona mucho que al público le guste un tema que antes no haya sido grabado, que la platicaron, que te oye, y va a estar hablando muy bien, el baño ya está sonando muy fuerte también, y bueno, pues, con la ilusión y las ganas de que al público le guste. ¿Pu? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo ir a la calle? No. Bye. Bye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!